... Pablo Casado inicia en Segovia una ronda de visitas a las capitales de Castilla y León. En la sede de la empresa Ontex, el presidente del PP ha hablado de empleo. Asegura que las cifras del paro son catastróficas y signo claro de desaceleración. Nosotros venimos ya seis meses alertando de una desaceleración económica en España. Bien, venimos alertando de unos indicadores macroeconómicos independientes que nos daban las primeras luces de alarma. Pero ayer esas luces se convirtieron en rojo. En la reanudación del juicio sobre las prejubilaciones de Caja Segovia durante toda la mañana ha declarado el exdirector general, Manuel Escribano, beneficiario de la cantidad más alta, 12 millones. Se ha vendido, esto es un privilegio, no señor, es una restricción de derechos respecto al resto de la plantilla. ¿Por qué no se podrían jubilar antes de 2011? Aunque la fusión aceleró la salida, no hacerlo asegura habría sido una irresponsabilidad. Escribano ha defendido la solvencia de la Caja y que los consejeros tenían información suficiente para aprobar las cantidades. Porque el sistema, insisto, uno por partido de la Caja, era el más garantista que yo he conocido. La Confederación Intersindical de Cajas ya no forma parte de la acusación popular. Ha desistido por falta de fondos. Detenido un joven de 25 años en Segovia por intercambiar pornografía infantil en una operación policial desplegada en varios puntos de España y Noruega. Utilizaban las conexiones de internet de domicilios de familiares. Turismo de Segovia recibe a los turistas chinos con un cartel conmemorativo que celebra su año nuevo, con la figura de un cerdo, animal al que está dedicado. Las visitas de ciudadanos de países asiáticos siguen teniendo peso en Segovia. Vamos creciendo en el número de asiáticos que nos visitan. Se estancó más o menos un poquito en el 2015, pero ahí se mantiene. Antes estaban en segunda posición, después de Estados Unidos, y ahora están en cuarta, el número de visitantes. El Palacio de Quintana da acoge hasta el 31 de marzo la exposición Pasen y vean, dibujos y pinturas terminados en tiza en los que Jesús Santos se deja fascinar por el universo circense. Un poco sobre todo el movimiento y el color que tiene el circo. El delantero de la Segoviana, Miguel Ángel Junco, Mika, se ha convertido en una de las revelaciones de la Liga en tercera. Lleva 13 goles, quiere alcanzar los 25 y confía en ganar la Liga. Pero bueno, estamos a tres puntos, tenemos que enfrentarnos a ellos y yo creo que se va a decidir sobre todo en esos partidos. No pinchar en partidos como el otro día también es muy importante, pero bueno, yo creo que al final acabaremos ganando la Liga. Mañana se presenta la nueva planta de Bioammo en Santa María, la Real de Nieva. Es una fábrica de munición biodegradable para caza y tiro deportivo que creará 50 puestos de trabajo.